El yayo en el hotel, la abuela y sus cafés Se los turno alberé comer, gritando Hey, joven, ¿qué hacéis? El nene mosqueado espera con Andrea y José Manuel Elena se retrasa, él se bebebe vivo en casa Y la cuchicuchi, como dice él, con margen interés No sabéis qué pasa, sé que parece WhatsApp Espera y ya verás que podrás contarlo en WhatsApp Tú y todos los demás Tú y todos los demás Antes de salir de casa papi pierde la esperanza Ha perdido el móvil, la cartera y lo que no recuerda Pero Lucas ahí está, ayudando, buscando sin buscar Seguimos esperando a llegar el portal A ver si se decide qué vestido se pondrá Y al final salimos a ver qué tal nos va El plan era perfecto Los rostitos, primos, hermanitos, sobrinitos Padrastritos, hijastritos, abuelitos, posticitos y demás Que formamos este tipo de familia no normal Ya solo falta mami, que va a matar a papi Como nos diga ya que seremos uno más Seremos uno más Seremos uno más Cuando llegues tú Ya verás que va Seremos uno más Seremos uno más Cuando llegues tú Seremos uno más Seremos uno más Gracias.